qué tal gente cómo les va bienvenidos nuevamente a otra aventura en esta vez en american track estamos llevando una heavy cargo que es esto es un mototrailer mototrailer algo así dice 40 toneladas vamos a llevar por carreteras complicadas estamos en lo que es la experimental beta de ats haciendo convoy nos va a acompañar tal vez vamos a decirlo entre comillas tal vez by gordo 14 me dijo que me iba a avisar si se unía pero que empiece la ruta y después vemos si entra o no pero por el momento vamos a ir en solitario gente no nos queda otra así que bueno vamos a ir a la cabina y vamos a ir saliendo no voy a estar hablando durante el viaje menos que venga el gordo y charlemos les voy a dejar musiquita y disfrútenlo y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Algo así se llama la ciudad de destino Les voy a ir comentando un poquito No me puedo quedar callado Así que aparte para que sea más entretenido Pues si me quedo callado no es divertido Que vean un video así nomás Pero bueno, acá estamos Vamos a ir por rutas secundarias Muy complicado para llevar semejante trailer Las dimensiones que tiene el peso también Es increíble y no tenemos coches pilot Con esta mercancía acá Deberíamos para que nos vaya cerrando el tránsito Pero eso es lo que lo va a hacer difícil de llevar Pero bueno, vamos a ir tranquilos Vamos a tratar de primero salir de la ciudad Porque tiene unas curvas a 90 grados Terribles Ya estoy viendo un desvío que no voy a hacer ahí adelante Como verán hay tráfico también Es multiplayer y a la vez con tráfico Es genial Me encantó, me encantó Y posiblemente Se puedan agregar diferentes modos O sea, jugar con, no sé Algún camión que a ustedes les guste En algún mapa también Diferente que no sea el original Se va a poder hacer un multiplayer de esa forma Según comentarios Veremos, veremos Que es lo que SSS nos tiene preparados Vamos a ver el semáforo rojo Que no pasa este muchacho Si tampoco estoy Preocupando toda la calle Para que no pase ese amigo Vamos a esperar que ponga verde el semáforo Vamos a respetar las normas de tránsito Estaba mirando los mensajes Me acuerdo Todavía no aparece Ahora sí Salimos Vamos a abrirnos Porque si no No podemos doblar acá Vamos a ir por el medio Así nos ocupamos Toda la La ruta Y nadie nos pasa Si no Va a estar bastante Complicadito esto Acá hay semáforo No veo semáforo Así que yo le sigo No me voy a hacer esa vueltita Porque va a ser alcoeta Hacer esa vueltita Sigo derecho por acá Pasa que creo que tengo marcadas Las secundarias Entonces El juego Me va a intentar llevar Por esos lugares complicados Más de lo que yo lo marqué Porque yo marqué Una ruta Complicada Pero el juego Me quiere llevar Me quiere complicar más El tipo Esperemos llegar sano y salvo O sea A ver Sano y salvo Ya tiene 63% de daño La carga ¿Por qué? Se preguntarán Porque como es una Carga hecha por Virtual Expeditor Dentro de una empresa Donde en realidad No aparece ese tipo de carga Apareció toda volteada Y bueno Se provocó Esa cantidad de daño Pero la agarré igual Y acá estamos Llevándola Por eso El daño ese que tiene Que tiene ahí Así que bueno Lástima Yo lo quería llevar Sin daño Pero imposible Imposible gente Vamos por la ruta 40 Llegando a Rangal Rangali Espero que les guste Que lo disfruten Está muy divertido Lo que es ahora En el online Está bien que esto Es una beta Que ya va a salir La La oficial Pero lo estuvimos testeando Y a mi me gustó Hacer un convoy Entre amigos Así Tranquilo No sé en Cuánta cantidad Va a ser Pero que haya Tráfico Es genial Vamos a poner el gps De acá Porque El que tiene el camión Lo veo como muy Chiquito Pero bueno Vamos a sacarlo otra vez Hay que seguir recto El camión se la aguanta Va bien Con 40 toneladas Lo que se me da Es hoy No Todavía no Perfecto Y acá Que pasó Que van tan lento Espero no pasarme Prestar atención A la ruta Porque si me paso Con esto No vuelvo para atrás En reversa Es imposible Manejar esto Pero bueno Mientras tanto Vamos de chill Por la ruta Hasta ahora Súper tranquilo El tráfico También No hay demasiado Tráfico Pero tampoco Hay poquito Tráfico Así que No veo nada No veo nada Con semejante trailer No quiero Tener accidentes No hay demasiado No hay niña 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 Me chocaron de atrás, ustedes lo vieron Como daño en el remolque Gente Policía, usted lo vio, usted lo vio Bueno, me voy a tocar el rojo Así que Vamos a frenar Esperar que pasen de aquel lado De relax, vamos a estar acá Cada tanto voy controlando el teléfono A ver si el gordo me manda mensaje A ver si se une a esta Buena ruta Bueno, el semáforo más eterno De la vida Si algún día se une a cambiar No me enojo No viene nadie allá Yo creo que me mando en cualquier momento Si no cambia Bien, por fin, ya era hora Amigo, mira, dejó de llover hasta que vos cambiaste O llueve con sol No sé qué es esto Vamos a abrernos para no llevarnos ningún conito Porque si no Nos van a matar Vamos a apagarlo Porque creo que ya no llueve Fue como una nube pasajera Que le decimos Pegué un par de De gotitas Y listo Se terminó la lluvia F por la lluvia Pesadita la carga Tenemos 900 km por delante Todavía No es mucho Pero con este trailer se siente Más en las curvitas que van a venir pronto Y en meternos en carretera secundaria También va a estar complicado Pa, esto es carretera secundaria No es autopista esto Así que Opa, opa Se me va, se me va Y eso que venía 88 No era tan rápido Vamos a frenar un poquito Porque Ya me la veo venir En medio del campo Igual voy a tratar de no clavar los frenos Porque Ahí en el semáforo El clavar los frenos Hizo que El auto de atrás Pero me llevara Re contra puesto No puesto Re contra puesto Y acá que hay otra vez Ah no Llegó otra vez O semáforo No, no Están construyendo Yo voy a los masos Con este trailer Me van a poner Los de frente No estoy mirando Si va bien en la carretera Yo sigo manejando Como si fuera La cabina sola Pero llevo Semejante edificio Acostado Atrás La motosierra Se mueve para todos lados Está linda La motosierra A ver Que más le pusimos A la cabina Una abejita feliz Ahí tenemos El contrato La hielera Una guitarra El osito De todo un poco Y por mirar Me estaba yendo En contra Bueno Después le mostramos Bien Que es lo que tiene Adentro el camión Si no Nos vamos a pegar Un accidente Acá en esta ruta Unos tironcitos Ahí Pero bueno Va bien Va bien Dentro de todo Espectacular Vamos a ver Si hacemos un convoy Con suscriptores Así Bien chill El que tenga el ATS Que se puede prender No hay ningún problema Mientras respeten El convoy Charlen tranquilos No griten Respeten Las reglas Está Todo Todo Genial Esa curva Tampoco La voy a hacer Porque Es Al reverendo Cuente Hacerla Oiga Señor Oficial Corte La ruta Si pasó Ose Quiere Doblar Para acá Y No Lo voy A dejar Espere 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 Su turno Señor Uh Acá vamos Ah Yo pensaba No hacerla Pero la tengo que hacer Si o si Porque es parte De la ruta No tengo que abrir Porque si no Se me va a subir A la vereda El pequeño camioncito Opa El tironazo Que pegó ahí Ni te cuento Te lo regalo El tirón Otro semáforo Acá Yo que quería evitar Esto No tuve que hacer Igual F por mi gente Ese patrullero No podría Hacer De escolta Que no sea Agua fiesta El milico Ya se ponga La gorra Milico Ya tenemos Un compañero Vamos a ver Que se transporta Un par de De fierros Me parece Que lleva Mira esa camionetita Que lindo Que está Una Chevrolet Creo No sé Yo la verdad De marcas Mucho Y menos De esas camionetas Así viejas A ver Estoy tratando De que no me adelante La camioneta Porque no sé Ni para dónde Tengo que doblar Acá Para acá Para este lado Está complicado Con semejante trailer Pasar por estas partes Era un camión No era una camioneta Vale Mal ahí lo mío Creo que necesito lentes Ahora sí Salimos a ruta Vamos a agarrar velocidad Si es que el tren Nos deja pasar por acá Nos cierra una barrera Está costando Le cuesta Le cuesta Le cuesta Un poquito Pero le cuesta Opa La camioneta Tengo que abrir Porque si no El trailer Se lleva puesta La camioneta Lindo el río Acá Para venir A descansar Lástima Que no tengo lugar Donde meter Esta cosa Semejante Tebicho Que me vine Si no Tiraba unos matecitos Ahí al lado Del río Otra vía más Buena Pero está lleno De vías Por acá Vamos a frenar Un poquito Creo que acá Vienen las curvas Y contracurvas Otra vez Acá Semasforito Creo que tengo Muchos eventos En carretera Voy a tener Que desactivarlos Un poco Pero bueno Esto lo hace Más divertido Todavía Lo que si nos hace Bueno Perder un poco Más de tiempo Pero Es entretenido A ver Como está La cosa Para atrás Unos cuantos Igual No voy a llegar A pasar El semáforo Seguramente Ahí viene El tren Dale papi Está verde Aprovechá el verde Ahí está el tren De carga Al lado Vamos a abrirnos ¿Por qué frena este? Dale La corneta No frena Ah que es largo El tren Ah está ahí Yo pensé Que era más largo Todavía Uy el lagazo F el lagazo Gente Tras que nos cuesta Agarrar velocidad Nos toca un evento Qué lindo Por dónde va el tren Está con la gente Me encanta Ahí es necesario Ir para allá Sí No No es necesario Puedo seguir derecho Creo que voy a seguir derecho De una Con semejante No quiero Doblar acá Seguimos derecho Sí Porque nos hace ir Por este lado No Vamos a seguir derecho Y hay que también Este cuadradito Para qué Casi acelero Pensé que había puesto verde Para mí No Nada que ver Ahora creo que pone verde Para mí Bien